Muy bien, pues hoy les vamos a presentar una nueva marca que estamos manejando aquí en People Se llama Deuter, es una marca de mochilas alemanas El primer tema de calidad que vamos a hablar es el tema del material El sintético que están utilizando es súper grueso, se siente mucho más grueso que un tradicional Y obviamente esto tiene un beneficio de calidad, o sea, no se te va a romper con cualquier cosita Y también, por lo mismo, es bastante repelente Deuter tiene una patente súper fuerte que se llama Air Stripes y lo vamos a encontrar en la parte de atrás Como pueden ver, es muy marcado donde va a estar el soporte en la espalda Te deja completamente abierto la gran mayoría de tu espalda y se reparte el peso bastante equilibradamente Este material es completamente distinto a todo lo que vamos a encontrar en la mochila Es súper, súper resistente, tiene mucho confort, tiene un colchón bastante bueno Pero lo importante de esto también es que se seca rapidísimo O sea, no es algo que se va a absorber el sudor y se va a quedar mojada tu mochila Y bueno, todo tiene muchísima calidad, ¿no? Por ejemplo, esto es completamente ajustable Entonces, pues si eres muy alto, si eres más chaparrito o lo que fuera Lo puedes poner justo donde quieres ponerlo Entonces, yo de lo justo Los straps, estas cositas Es completamente distinto a la mayoría de lo que tenemos O sea, es súper calidad Se siente muy, 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 muy de principio Todo Este otro strap Vamos a cerrar aquí Que quede bien apretadito Este está ya bien apretadito Esto aquí un poquito más Y si se dan cuenta La mochila me queda ligeramente arriba Pero no, no me llega a lastimar la cabeza Tengo completo movimiento Tengo completa visibilidad en los lados Incluso en una postura más de bici Espalda baja liberada Todas las mochilas hoy te van a venir con una funda impermeable Entonces, mientras que el material es bastante resistente al agua Ya con esto la hacemos completamente impermeable Entonces, obviamente un color flur para que se vea Cubre completamente toda la mochila Como pueden ver, es instantáneo ponértela Casi todas las mochilas también van a venir con un compartimiento para casco Y esto está muy bien diseñado porque es independiente a la mochila Entonces no ocupa un espacio que estás ocupando tú con otras cosas Nada más vas a sacar Está como de la araña Vas a poner tu casco Pues el clavo básicamente está ahí está tu casco protegido No se va a caer, no se va a mover Está bien puesto Entonces es una mochila que diseñaba para montaña principalmente Pero con estos detallitos que va a ser bastante especial Que la puede usar en cualquier entorno Y tiene esos detalles bastante bien hechos, ¿no? Entonces esto acá es un chalequito Entonces para usarlo, pues nada más te pones la mochila ¿Qué tal, eh? Todo integrado Me lo cierro atrás, me lo aprieto Y tengo un rompe lientos Color flúor, bastante... Aquí estoy, digamos Y pues muy funcional, ¿no? Bueno, sobre los modelos que estamos teniendo aquí delante Pues este que ya más o menos lo conocen Es el Superbike 18 EXP Una mochila obviamente de un buen tamaño Pensando en unas rodadas largas, 3 a 5 horas, o algo que fuera Tienes muy buenos compartimentos Mucho espacio 18 litros, de ahí viene el nombre Expandible EXP Entonces es una mochila que la puedes expandir Se va a abrir más el tamaño Y va a llegar a 20 litros Pues bastante buena para rodadas de montañas largas Obviamente también un uso urbano Por un tema de chaleco integrado Y pues todo tipo de cosas bastante buenas, ¿no? Después tenemos la Deuter Superbike 20 La cual va a ser el tamaño ya, pues el máximo que tenemos ahorita Es una mochila también súper grande Muy versátil Prácticamente igual a la Super 18 Con diferencia que esta no tiene el chaleco Y que esta no es expandible como la otra Pero igual, ¿no? Uso rudo Recorridos de 3 a 6 horas Y también un uso urbano Pues súper bueno, ¿no? Después vamos a tener la Crossback 18 Más chiquita Recorridos más cortos El tipo de agarradera de casco es distinto Como pueden ver es otra cosa Pero va a ser la misma función Recorridos de 1 a 3 horas yo recomendaría Mismo tema de Airstrike Entonces tienen la misma tecnología Misma calidad Mismos sintéticos Durables Súper buenos Solo un tamaño más chico Y después la más chiquita de todas Va a ser esta de aquí Que es la Race La Race un poquito más chiquita Mismo tema de calidad No vamos a escatimar en eso Los Trails son más ligeritos Pensada de un recorrido de 1 a 2 horas Digamos Más chiquita Menos compartimentos Más ligeras, ¿no? Entonces también tiene su mercado Otra cosa que me gustaría hablar sobre hoy Es el tema de la garantía La mochila tiene garantía de por vida en todo Yo creo que eso es muy raro en mochilas de montaña en específico Entonces si se te rompe el zipel Si se te rompe un strap Si se te rompe alguna parte del sintético Lo que fuera Deuter tiene garantía sobre ello Entonces muy buena calidad de producto Vale mucho la pena